Excelente Viernes, soy Luis Alberto Martínez y estas son las breves de la zona. Te invito a ver la información más relevante. Pese a reducción, Guanajuato se mantiene segundo en asesinato de mujeres. En el último cuatrimestre, Guanajuato registró una baja en homicidios y feminicidios en relación al 2020, pues ha registrado 233. De estos, 11 fueron asesinatos violentos, 10 feminicidios y 112 decesos culposos. La falta de políticas públicas homologadas han hecho que los delitos contra las mujeres vayan en aumento, así lo señaló un informe de la Auditoría Superior de la Federación. De acuerdo al último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a abril, Guanajuato se ubicó en segundo lugar en homicidios dolosos, al registrar 112, mientras que en 2020 se habían reportado 172, es decir, 60 casos menos. Último día de vacunación en León. Puedes vacunarte en estos cinco puntos. Este viernes es el último día para que la población de 50 a 59 años de edad acuda a vacunarse contra la COVID-19. Ahora solo son cinco puntos donde se realizará la jornada. Estos son el Hospital Las Joyas, la Velaria de la Feria, San Judas, la Prepa Oficial y Emperador Cuauhtémoc. El resto de los puntos agotó desde ayer las dosis que se tenían para dichos lugares, por lo que invitan a aquellos que falten para asistir a estos otros puntos. Incluso desde ayer, el gobierno municipal lanzó un exhorto a las empresas para que faciliten que la población laboralmente activa de esta edad acuda a vacunarse. ¿Ya tienes registro para la vacunación de 40 a 49 años? Inicia la próxima semana. Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, anunció esta mañana que a partir de la próxima semana, es decir, durante los primeros días de junio, arrancará otra de las etapas del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, el cual convoca a toda la población de 40 a 49 años de edad. El funcionario del sector salud explicó que el comienzo de esta fase se da porque se espera terminar con la aplicación de las segundas dosis a los adultos mayores y las primeras dosis de la población de 50 a 59 años en mayo. Así como por los recientes arribos de vacunas a México.